Desde esta planta potabilizadora que está a mis espaldas, semanalmente OCE traslada a través del Comité de Emergencia y las instituciones que lo representan, unos 100.000 litros de agua a 50 familias aproximadamente en el departamento de Cerro Largo que están atravesando la falta del vital elemento. En las zonas donde hay un déficit hídrico notable que se está acentuando en los últimos 15 días, va aumentando la cantidad de familias que requieren agua potable del Comité de Emergencia y en eso se está trabajando diariamente. Estamos hablando de cuántas familias hasta este momento ustedes han asistido. Unas 60 familias se han asistido. ¿La distribución es diaria? Sí, generalmente se trata de que sea diaria, algunos días por temas de camión o de personal no se ha hecho, pero siempre se está de acuerdo a la lista que tenemos de peticiones, se está cumpliendo. Si esto no cambia la situación climática, ¿van a tener que trabajar también con los centros educativos del interior? Cuando comiencen las clases ya hay 6 escuelas que se les lleva agua. Eso obviamente va a ocurrir ahora en los primeros días de marzo, por lo cual se va a acentuar el trabajo. Bueno, esperemos que surja la lluvia. El déficit hídrico en el departamento de Cerro Largo se presenta de forma dispar, no en todas las zonas hay dificultad con el agua. A solo 9 kilómetros de Melo, Jacinta y Hérida, dos mujeres que viven solas, afrontan esta situación. Es difícil porque el estar con la ropa sin lavar es tremendo, no se puede, no se afecta anímicamente el hecho de no poder lavar la ropa, que se nos agantona, porque este verano ha sido muy sin lluvia. ¿Usted vive acá sola con su mamá? Sí, exacto. Sí, es difícil, sí. ¿Pasa mucho trabajo en no tener los servicios? Sí, sobre todo el invierno. El invierno que se da que lavar, que la mano queda fría, congelada en el agua, porque yo lavo afuera, pero si hay otro invierno más, voy a tener que lavar en el baño. ¿Cómo hacen para conseguir el agua potable, o sea, los días que no viene el camión a distribuir? ¿Siempre han tenido agua o han tenido que salir a conseguir con los vecinos? Sí, con los vecinos. ¿Ahora el ejército, ahora le dejaron bastante agua? Ahora sí, estoy contenta. Gracias, adiós.